Los músculos suponen aproximadamente el 35% del peso del cuerpo. Están formados por haces de fibras largas y delgadas. Cada una de estas fibras tiene varios núcleos y diminutas hebras proteicas llamadas miofibrillas responsables del aspecto estriado del músculo. Cada miofibrilla se divide en segmentos llamados sarcómeros. El sarcómero es la unidad funcional de contracción. Los sarcómeros contienen filamentos proteicos paralelos, gruesos y delgados, de actina y miocina. Entre los sarcómeros hay unos tabiques delgados llamados estrías Z. La contracción muscular se explica mediante el modelo de los filamentos deslizantes y empieza en el momento en que el músculo recibe un impulso nervioso. Como respuesta al estímulo, los puentes transversales de miocina se pliegan y acoplan al centro de los filamentos de actina. Los puentes se enderezan y provocan el deslizamiento del filamento de actina en relación con el de miocina. Como los filamentos de actina están anclados a la estría Z, los sarcómeros se acortan y la miofibrilla completa se contrae. Cuando se contraen las miofibrillas, las fibras musculares se acortan. Y cuando se acorta un número suficiente de fibras musculares, se contrae el músculo completo.